Trabajemos el tema de probabilidad. La probabilidad es una rama de las matemáticas que analiza eventos aleatorios, como por ejemplo, cuánto tiempo uno demora de casa al colegio, o cuánto van a subir unas determinadas acciones, o cuánto van a bajar, juegos de azar, y muchos fenómenos que a lo largo de este tema vamos a ir definiendo. La probabilidad es la rama de las matemáticas que analiza eventos aleatorios. Un evento aleatorio es aquel en el que no podemos predecir su resultado a priori, como por ejemplo, cuánto tiempo uno va a estar enfermo, cuánto tiempo va a demorar de su casa al colegio, o viceversa. Son eventos que uno no puede conocer antes de que sucedan. Sin embargo, la probabilidad trata de predecir su comportamiento. La probabilidad es un método para predecir ciertos comportamientos en base a experimentos previos. La probabilidad se clasifica en dos grupos, la probabilidad clásica o teórica y la probabilidad empírica o frecuencial. Vamos a estudiar ambos, pero con mayor énfasis en la probabilidad clásica o teórica. La probabilidad teórica es una probabilidad a priori, es decir, se da un estimado de la probabilidad antes de que suceda el fenómeno. En la probabilidad empírica o frecuencial es necesario tener el resultado de muchos experimentos, como explica la ley de los grandes números. En una gran cantidad de intentos, la probabilidad empírica de un evento se aproxima a la probabilidad teórica. Esto se irá entendiendo a medida que vayamos haciendo los ejercicios de esta presentación. Pero en concreto, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad es la medida de la posibilidad de un suceso. Es una representación numérica de cuán seguro es que algo suceda. La probabilidad se puede medir como porcentaje, como número decimal o como una fracción. Lo normal es que se describa como un número decimal. Por ejemplo, si tengo cuatro cartas y las mezclo, ¿cuál es la probabilidad de que yo pueda sacar un trébol? Entonces, la probabilidad será 1 de 4 se puede escribir como 0.25 o se puede escribir como 25%. La probabilidad es un número que va entre 0 y 1. No puede ser un número mayor que 1, no puede ser un número negativo. Es un número que va entre 0 y 1, donde 0 representa a un evento imposible y 1 es un evento seguro. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que mañana salga el sol? Es un evento seguro, siempre sucede, entonces su probabilidad es 1. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana gane la lotería? En primer lugar, ni siquiera tengo un boleto. En segundo lugar, no hay sorteos de este tipo en este tiempo. Entonces, es imposible. Entonces, la probabilidad de ganar la lotería mañana es 0 y la probabilidad de que salga el sol mañana es 1. La probabilidad se representa por la letra P y unos paréntesis. En este caso, si tengo un dado de 6 lados, ¿cuál es la probabilidad de sacar par al lanzar el dado de 6 lados? Yo sé que en un dado de 6 lados hay pares 2, 4 y 6, por lo tanto es 3 de 6. Este dibujo claramente está representando el intervalo en el que puede ir la probabilidad que va desde 0 hasta 1. Para estudiar la probabilidad es necesario hacer algunas definiciones que nos servirán a lo largo de este tema, que es la probabilidad. El primero es, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un experimento y el resultado es un evento o un suceso. Si yo lo pongo en una oración completa, podría decir, el resultado de un ensayo será un evento o suceso. Veamos diferentes ejemplos. El ensayo o el experimento es lanzar una moneda y el resultado será cara o escudo. El ensayo es lanzar un dado convencional de 6 caras. El resultado será un número cualquiera entre el 1 y el 6. El ensayo es sacar una carta de una baraja y el resultado puede ser 4 trébol, entre los que pueden haber, que son 52 opciones. 54 si incluyo los comodines. El tiempo de llegar de casa al colegio. Eso también es una variable aleatoria, no siempre es un número concreto. Puede ser más o menos, y en este caso yo he determinado que son 17 minutos. ¿Qué son resultados equiprobables? Una probabilidad es equiprobable cuando un evento tiene la misma probabilidad de suceder que otro evento. ¿Cuál es la probabilidad de sacar rojo? Si yo trato de encontrar la probabilidad de sacar rojo, va a ser 4 de 4, 6, 10, 12. 4 de 12. La probabilidad de sacar negro es 2 de 12. ¿Son equiprobables? No, no son equiprobables. ¿Cuál es equiprobable? ¿Cuál es la probabilidad de sacar azul? Es 4 de 12. Esperen, se puede observar que la probabilidad de sacar rojo es igual a la probabilidad de sacar azul. Entonces son equiprobables. ¿Hay otra probabilidad equiprobable en este pequeño ejercicio? Ejemplos de fenómenos equiprobables. Está, por ejemplo, que la probabilidad de sacar cara es igual a la probabilidad de sacar cruz al lanzar una moneda. La probabilidad de sacar tijera es igual a la probabilidad de sacar piedra en el juego de piedra o pectijera. En realidad lo único que tengo son tres opciones. Por lo tanto, la probabilidad de sacar alguna de estas opciones es un tercio. Contra ejemplos. O sea, ejemplos en los que definitivamente no van a ser equiprobables. ¿Cuál es tu probabilidad de llegar tarde versus tu probabilidad de llegar temprano a una cita médica? Lo normal es que siempre o casi siempre deberías llegar temprano a una cita médica. Entonces, definitivamente tu probabilidad de llegar temprano debería ser mucho mayor a tu probabilidad de llegar tarde. La probabilidad de que llueva versus la probabilidad de que no llueva. Si las probabilidades fueran iguales, habría tantos días soleados como días de lluvia. Pero eso es absurdo. En realidad, en nuestro medio al menos, la ciudad de La Paz, se sabe que la probabilidad de no lluvia es mayor a la probabilidad de lluvia. Otra forma de aproximarnos el conocimiento de la probabilidad es recordando cierto contenido que habíamos visto en estadística. La frecuencia relativa en una tabla de frecuencias representa la probabilidad de una clase. Recordemos que la frecuencia relativa se encuentra dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de muestras o de individuos a los que se han tomado los datos. Entonces, en esta tabla se puede observar que se hizo la consulta sobre preferencias de equipos. Entonces, dos personas dijeron que tienen una preferencia por el equipo A, 10 por el equipo B, 20 por el equipo C, 15 por el equipo D y 3 por el equipo E. Entonces, es una tabla de frecuencia donde se puede encontrar claramente sus frecuencias absolutas. Y las frecuencias relativas se encontrarán 2 dividido entre 50, 10 dividido entre 50, 20 dividido entre 50 y así sucesivamente. Estos números decimales, que por cierto nunca serán mayores que 1 ni menores que 0, son considerados también probabilidades. Es decir, si yo vuelvo a reunir a estas 50 personas y al azar tomo una, me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que esta persona sea un hincha del equipo A? Entonces, como hay dos hinchas del equipo A en 50, la probabilidad será de 0,04. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un hincha del equipo D? Pues es 15 individuos de 50, la probabilidad es de 0,3. ¿Cuál es la probabilidad de no encontrar un hincha del equipo D? Pues son todos los demás, y todos los demás suman 32, 35, 35 entre 50 que son 0,7. Noten que la probabilidad de encontrar un hincha de D y la probabilidad de no encontrar un hincha de D, en total suman 1. Eso lo veremos un poco más adelante. ¿Qué es el espacio muestral? El espacio muestral es una colección de todos los sucesos posibles. La cantidad de sucesos posibles se denomina espacio muestral. Por ejemplo, al lanzar un dado de 6 lados, lo que podemos conseguir son estos resultados. Entonces, esto representa a un N igual a 6. Lanzar una moneda es o cara o escudo. Entonces, N será igual a 2. Sacar una carta de una baraja inglesa, pues en realidad tenemos 1 trébol, 2 trébol y así sucesivamente en todas las cartas. Si contamos cuántas cartas tenemos en total, en realidad nos enteraremos que tenemos 52 sin contar los comodines. Sacar un número de la ruleta. Si pueden observar, en esta ruleta aparecen los números mezclados. El menor número será 1 y el mayor número será 36. Aquí está. Pero si incluimos al 0, significa que no hay 36 elementos, sino hay 37 elementos. Por lo tanto, N es igual a 37. Si yo quisiera representar esto, debería haber puesto así. 0, 1, 2, así sucesivamente, hasta el 36. Dándome, por lo tanto, un valor de 37 elementos. Jugadas de piedra, papel o tijera. ¿Qué jugadas existen? Les conmino a que piensen y traten de identificar por qué el espacio muestral de las jugadas de piedra, papel o tijera representa un espacio muestral de 6. ¿Qué es un suceso? Un suceso es el resultado de un evento aleatorio, de un experimento. Ya se había explicado antes, pero hay que hacer énfasis en esta clase de definiciones. Tiene que quedar muy claro. Si un evento aleatorio es lanzar un dado, el suceso es, por ejemplo, sacar 6. El evento aleatorio puede ser lanzar una moneda y el suceso puede ser sacar cara. El evento aleatorio es sacar una carta de una baraja inglés. El suceso es salir un as de espadas. El evento aleatorio es sacar un número de la ruleta. El suceso es salir un 9 rojo. Un evento aleatorio puede ser de una jugada de piedra, papel o tijera, que es el evento aleatorio. El suceso es salir piedra a piedra. Entonces, el suceso es el resultado de lo que se ha experimentado. Hablemos de que hay dos tipos de probabilidades. La probabilidad teórica y la probabilidad experimental. Vamos a darles o sugerirles una serie de ejercicios para que ustedes puedan desarrollar mejor este concepto. La probabilidad teórica consiste en hacer simple y llanamente cálculos. Contar y hacer cálculos. Entonces, la definición es que la probabilidad de un suceso es el número de sucesos positivos dividido entre el número total de sucesos. Veamos este caso particular y lo demás será para ustedes. Tengo un tablero donde voy a arrojar un alfiler. La punta del alfiler va a caer en alguna de estas regiones. No se considera un lanzamiento válido si el alfiler queda en el intermedio y no se puede saber en qué región ha caído. Entonces, lo que voy a hacer es preguntar. ¿Cuál es la probabilidad de que la punta caiga dentro de alguna de las regiones amarillas? Pues bien, si yo voy a calcular esa probabilidad, lo que simplemente tengo que hacer es la probabilidad de que salga amarillo. ¿Cuántos eventos positivos tengo que salgan en amarillo? Son 6. Dividido. ¿Cuánto es mi espacio muestral en total? En este caso tengo 5 aquí y 5 aquí. Por lo tanto, tengo 25 casillas. La probabilidad de que salga amarillo al lanzar un alfiler sobre ese tablero en decimales es entonces 0.24. Otro. ¿Cuál es la probabilidad de que la punta caiga dentro de una región azul? Bueno, primero tengo que contar cuántos eventos positivos tengo. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 tengo que dividir entre el espacio muestral, que es 25. Si yo divido esto, saldrá en 0.20. Esa es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que salga en una región verde? La probabilidad de que salga en una región verde es cuántos eventos positivos tengo, cuántas casillas verdes tengo. Ninguna. Dividido entre 25, por lo tanto, es 0. La probabilidad de que caiga en una región verde es 0. Entonces, se les aconseja que para que practiquen este concepto de la probabilidad teórica, resuelvan estos ejercicios que se muestran a continuación. En este caso es una ruleta con números del 1 al 8 y casillas blancas y negras. Esta es otra ruleta en la que se presentan casillas de colores y los números van del 0 al 9. Para terminar esta presentación, hablemos de la probabilidad experimental. La probabilidad experimental dice que para hallar la probabilidad de un suceso hay que contar las pruebas positivas dividido entre el número total de pruebas. Para ello, les aconsejo que realicen los siguientes experimentos. Primero, necesitan conseguir dos dados. Luego, hay que lanzar los dos dados y sumar el resultado y anotarlo en una hoja. Por ejemplo, lo que se está viendo en este caso es que el resultado de la suma sería 8. Vuelvo a lanzar y el resultado puede ser 4. Vuelvo a lanzar y el resultado puede ser 2. Vuelvo a lanzar y el resultado puede ser 12. Y así sucesivamente. Entonces, voy a repetir este experimento 50 veces. Y lo que quiero saber es cuántas veces el resultado sumó 7. Entonces, la probabilidad de al lanzar dos dados sume 7 será la división entre las veces en las que sumó 7 dividido entre el total de veces que hice el experimento. Otro experimento. Tengo 52 cartas de la baraja inglesa clásica que todos conocemos. Lo que voy a hacer es mezclar todas las cartas. Ojo, no puede haber comodines dentro de esta baraja. Y lo que voy a comenzar a hacer es sacar una carta a la vez. Y voy a anotar qué tipo de carta salió. Lo que me interesa en realidad es el palo de la carta. El dibujito de la carta. No me interesa qué carta exactamente salió. Entonces, si barajo un mazo de cartas y me sale diamante, pues anoto diamante. Si me sale trébol, anoto trébol. Si vuelve a salir diamante, pues anoto diamante. Y así sucesivamente. Luego, para hallar la probabilidad de sacar trébol, lo que voy a hacer es contar cuántas veces salió trébol efectivamente dividido entre el número total de experimentos, que en este caso va a ser 50. El último experimento que les sugiero para hallar estas probabilidades experimentales o empíricas es agarrar una bolsa negra o una bolsa oscura cualquiera en la que introducir cinco fichas. Dos fichas rojas, dos fichas azules y una ficha blanca o amarilla o como quieran. En realidad, pueden hacer con cualquier color que ustedes gusten, siempre y cuando estas fichas sean iguales. Porque al tacto no debería poderse distinguir de qué color se trata la ficha. Entonces, dentro de esta bolsita mezclan las fichas. Y lo que hacen es ir sacando una a una las fichas y anotar el resultado. Es muy importante que deben regresar la ficha que sacaron a la bolsa. Entonces, yo voy anotando. Imaginen, después de mezclar me salió una ficha roja, luego me salió una ficha azul, luego me salió una ficha azul, luego me salió una ficha amarilla. ¿Cómo voy a encontrar la probabilidad de sacar una ficha azul? El resultado será el número de veces que efectivamente salió azul, dividido entre el número total de experimentos, que en este caso es 50. Ese resultado será el valor de la probabilidad de sacar azul. Seguramente que ustedes tal vez ya pueden calcular, en base a lo que hemos visto, cuál es la probabilidad de sacar azul. Pero este es un experimento a posteriori, es un experimento empírico. Y con eso hemos dado una breve introducción a lo que es la probabilidad.